Contundentes. Así fueron los dos resultados que le dieron la clasificación a la Escuela San Andrés a la gran final del torneo de Fútbol 7 Categoría B. Este lunes se realizó la eliminatoria donde participaron las Escuelas de San Pedro, el Núcleo de Saabegre y los locales San Andrés. Los resultados fueron Escuelas San Andrés 5, Escuela San Pedro 0, Escuelas Núcleo Saabegre 2, Escuela San Pedro 1, Escuela San Andrés 5, Escuelas Núcleo Saabegre 1. Con estos resultados, San Andrés logró el boleto a la final regional que se disputará el 25 de noviembre en una sede por definir y con el formato de triangular junto a las Escuelas de Laboratorio y El Águila. Pues es algo muy bonito ya que ya ganamos el circuito y pues yo llegué a esta escuela hace un año y pues disfrutar esto es muy lindo porque yo en la otra escuela no podía porque era muy pequeña. Entonces, muy bonito todo. Una alegría, una experiencia nueva que nunca he vivido. Se siente bien, bien, nos entendemos muy bien, hay compañerismo gracias a Dios. Nos ha ido muy bien en los estudios y nada, que nos vaya bien en los próximos partidos. Bueno, porque representamos a la escuela y ya ganamos la circuncidad y por eso estamos acá y es muy bonito. Para mí es algo muy importante ya que estamos representando a nuestra escuela. Todo eso se trata de indicarle a los chicos ahora que volvemos a poder practicarlo, ya que tuvimos varios tiempos fuera de las canchas. Una actividad muy bonita, nos tocó que organizarla acá en el barrio, San Andrés. Los profesores de Educación Física de San Pedro y el Núcleo de Saabegre destacaron la importancia del deporte en esta etapa estudiantil. Ha sido una reacción, los chicos estaban deseando hacer actividad física y estos eventos estudiantiles son buenísimos para ellos porque les ayudan a toda la parte mental, el estrés y todo, que se les salga por medio del deporte. Nosotros buscamos la máxima participación de todos los niños, sé que eso no puede unir escuelas para lograr un objetivo principal, que son campeonatos, pero la función principal de nosotros es llevar la mayor cantidad de escuelas que participan, la mayor cantidad de niños, para que así tengamos una participación masiva, tanto de niños como padres de familia. Esto une muchísimo, tanto a nivel familiar como institución y la experiencia de estos niños de poder lograr salir de las instituciones, representar a su escuela, representar un objetivo, es sumamente importante. Estos encuentros se tramitaron en la cancha de San Andrés.